hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que están moviendo que viene para leo esta semana tres tiradas principales las primeras son leo desempleados leo con empleo y la final de conclusión de amor y de trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas estamos estrenando este talón que es algo especial que esperemos que te guste solo una ascendente o venus tira la general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro leo será comenzamos leo con tu cristal y tu ángel para esta semana mira dos mensajes saber que te quieren decir leo el primero es el jaspe amarillo que justamente me recuerda a esta época de otoño de halloween y nos dice controlar las situaciones o problemas utiliza la fuerza y el poder que dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte la otra piedra es el topaz de una piedra muy interesante y nos habla de la cura del perdón dice ya es hora de soltar esa ira reprimida que está bloqueando tu salud y tu felicidad vamos con los dijes que viene para leo bien leo hay que cuidarte de las malas energías los ángeles te protegen y te guían trabajo que viene hacia ti oportunidades la luna de te pone un poquito triste nostálgico nostálgica sal adelante de eso leo y bueno se te ocurren muchas ideas en tu vida pero también de repente pudiera aparecer por ella algún tipo de malestar en la parte estomacal cuidado con esa parte vamos con las iniciales quien están quienes va a estar pensando en leo esta semana la letra e la letra z la letra a la letra g la letra c la letra r la letra y latina y la letra j alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con los mensajitos para el reo con quien vas a estar rodeando un cambio la mala salud y la tumba bien en cuanto a la mala salud me habla león mis guías me están diciendo de una mala postura quizás un tema de escoliosis quizás un tema de una cadera algo desviada o quizás simplemente de una postura de estar demasiado tiempo sentado sentada frente al computador o a la computadora como le llames tiene un cambio en tu vida que te va a ayudar a decir sabes que pues voy a cambiar mi nutrición porque no quiero estar así voy a cambiar ciertas cosas para bajar el colesterol y los triglicéridos recuerda leo que muchas personas se dejan llevar que porque están delgaditos o delgaditas están muy bien no es cierto también puedes tener el colesterol alto así que tienes que hacer un cambio de vida para estar bien de salud leo vamos vamos con las cartas españolas que viene para leer esta semana que viene para leer esta semana 4 de oros 7 de espadas 2 de bastos la sota de copas en las de bastos el 3 de oros 5 de oros viene dinero a tu vida y bastante y de varias formas eres una persona muy creativa mi querido leo y gracias a eso no sólo del trabajo sino de algo de un negocio adicional viene dinero en lo que si vemos es que hay algo que necesitas o quieres aplicar el dinero como para pagar algo como para hacer algo y ese dinero aunque está ahí te va a costar algún trabajo obtenerlo es como si tuvieras que recabar un documento un formulario una requisición entregar documentos y luego ya te dan ese dinero algunos de mis leo van a ocupar este dinero para un viaje y otros para comprar un bien inmueble lo que si veo es que lo que estás esperando va a suceder así que no tengas miedo mi querido leo viene mucho dinero y mucha abundancia para ti vamos con dos tiradas leo para mis leo desempleados y para mis leo con trabajo para mis leo desempleados 8 de pentáculos la carta de los enamorados la carta de el emperador wow mi querido leo pareciera como que es una historia de la cenicienta entras a trabajar con alguien y terminas enamorándote de esa persona y esta persona como tiene un buen puesto mi querido leo pues juntos van a ser pues dinamita porque veo trabajando juntos colaborando juntos y teniendo una relación muy apasionada para algunos este emperador como leo es una persona de carácter fuerte una persona de armas tomar que pudiera representar ese emperador no sólo al signo de aries así que te veo empoderado te veo haciendo ciertos cambios y te veo enamorado o enamorada te veo en algún emprendimiento que tiene que ver con la parte de los niños o estacional imaginemos leo que pintas a los niños en halloween o que compras cosas para vender en navidad en fin te veo como que muy estacional y vendiendo cosas te veo muy productiva o muy productivo y noticias del amor que no puede faltar pero para muchos la carta de los enamorados en cuestión de trabajo se refleja como un contrato que vas a firmar muy pronto bien vamos con mis leo con empleo que viene para mis leo con empleo pero con empleo la carta del 3 de copas la carta del 4 de espadas la carta de la reina de pentáculos para aquellos de mis leo que estén en prácticas profesionales o en servicio social van a querer querer quedarse ahí donde están trabajando pero no va a ser fácil con ese 4 de espadas mira cómo están en una tumba hay como estancados estancadas no van a conseguir trabajo ahí en esa práctica o en ese servicio social así que se van a tener que mover a otra área o a otro lugar y ahí si van a conseguir trabajo hay una mujer del signo de león luego me regañen que digo hombre o yo mujer pero si en si siente la energía pues ahí viene lo y lo digo hay una mujer del signo de leo que ha tenido poca suerte en cuestión de trabajo pero es una persona sumamente creativa puedes vender tus diseños en instagram leo publica los sácale fotografías o saca vídeo y puedes venderlos por ahí tienes mucha creatividad y veo que después de un tiempo de estancamiento viene una firma de contrato pudiera ser que hay gente que te dejó como en el limbo y por fin te va a contratar eso no es bueno león al contrario pero si tú lo necesitas pues sigue ahí porque al final de cuentas te van a contratar eso sí bien vamos con esta tirada de conclusión leo para esta semana de amor y de trabajo es un tarot nuevo leo es un tarot diferente es un tarot un poquito difícil de leer porque las cartas cambian que viene para leo bien vemos por acá la carta del caballo de oros la carta del 2 de espadas la carta del 8 de copas la carta de el 4 de de arcanos que pudiera ser la carta de la muerte la carta del 9 de 9 de oros la carta de el 4 de bastos la carta de el rey de bastos y la carta de el número 20 que es como como la transformación o como es muy bien como el juicio bueno leo te veo cambiando muchas cosas en tu vida algunos dejan un trabajo o una relación o una conexión que definitivamente no no era grata a pesar de que quizás tenía sentimientos o de que te gustaba o que sentías que era una persona interesante o buena con ese 2 de espadas siempre te generaba muchas dudas o siempre te generaba mucho celos su actitud es una persona muy digamos muy como se podría decir muy popular o muy como si es cuando habla mucho una persona muy sociable si es una persona muy sociable que le gusta tener muchos amigos que le gusta tener muchas amigas que le gusta ir y venir que no que nadie lo controle no le gusta el compromiso es como un potro desbocado más o menos así siento de la energía así que pues a pesar de que le quieras o de que le ames etcétera etcétera siento la energía de que tú te vas tú te vas y dices hasta aquí yo llegué si te quise mucho pero no quiero sufrir tanto así que me protejo yo misma o yo mismo otros de mis leo que tenían rato sin ver a una persona en particular reciben mensaje de esa persona te veo haciendo trabajo comunitario y te veo colaborando con otras personas te veo muy activo muy activa en cuestión de trabajo o de emprendimiento o de buscar invertir o de los negocios y si estás buscando socios consigues uno bastante bueno pero muy exigente que te va a llegar te va a llevar leo gracias a sus habilidades a la cúspide porque si es muy exigente muy perfeccionista pero a ti te va a ayudar muchísimo leo a impulsarte y a esa persona le gusta todo que esté muy organizado que todo sea muy legal que todo esté muy claro y creo que van a funcionar en esta sociedad si no es sociedad leo pudiera ser tu jefe que te va a impulsar pero lo que si ves una persona que te ayuda que si es muy exigente contigo pero que te ayuda a avanzar y bueno no andes pensando que las cosas ahora te salen mal leo con esta carta del 8 de copas no permitas que te puedan levantar la vena pesimista llevas una temporada trabajando a tope y ya han empezado a aparecer los buenos resultados pero no sabes apreciarlo lo suficiente y no es porque no quieras mi querido león y porque te valores lo que pasa que de repente todo lo ves medio oscuro porque no ha funcionado algo si te dieras cuenta de lo que realmente has conseguido te sentirías mucho más feliz así que no dejes pasar el éxito sin disfrutarlo quizás a lo largo de esta semana después de recapacitar te entren ganas de explorar más el mundo que te rodea y pienses en tomar una decisión que podría cambiar tu vida de arriba a abajo esto está pues muy bien pero no seas impulsivo o impulsiva leo recuerda que antes de actuar has de reflexionar y si entre en tus decisiones alguna involucra el tema sentimental piénsalo muy bien con mayor motivo a veces lo nuevo solo se ve fantástico al principio y a veces mi querido leo déjate sorprender por el amor porque yo siento como que estás perdiendo la esperanza pero no has perdido aún a alguien aún hay alguien que puede estar en tu vida o reconciliarse contigo o regresar así que no pierdas esa esperanza mi querido leo bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete, suscríbete, suscríbete leo y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotdectual arroba y email punto com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye leo te mando un besito y te mando un besito un besito y te mando un besito recuerda cualquier Namen tu Memrudente